Estamos hablando de un accidente de tránsito sin lesionados. Esto fue aproximadamente a las 7 y 10 de la mañana, donde personal policial fue comisionado por el 911 de la ciudad de Funes a la autopista Rosario Córdoba a la altura del barrio Punta Chacra, kilómetro 317, Mano Rosario, por un accidente de tránsito. Allí cuando llegan al lugar pudieron observar sobre el terraplén a unos 10 metros de la autopista un automóvil marca Renault junto a él, junto a Laura, había 3 personas, 3 masculinos, mayores de edad, uno de 43 años, el otro de 41 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, a quien se le consultó si necesitaban asistencia médica, manifestando que se encontraban en buen estado de salud y que no necesitaban asistencia médica. Allí el propietario del vehículo manifestó haberse comunicado con su seguro para solicitar la grúa y para el traslado del rodado. Como decíamos, esto sucedió durante la jornada del día domingo en las primeras horas sin lesionados allí a la altura del barrio Punta Chacra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!